Música Mis hermanos, otro día que avanzamos en la novena de Nuestra Señora, la Virgen del Carmen. Nuestros carmelitas, carmelitas descalzos y carmelitas de la antigua observancia. Eran reconocidos en el mundo entero como predicadores. Y en las fiestas de la Virgen del Carmen, en Sonsón, Antioquia, en Villa de Leiva, en el Carmen de Viboral, en tantos lugares que no me llegan a la mente, en España ni se diga, en Europa, siempre había un predicador que viajaba para proclamar, para predicar las fiestas de la Virgen. Y a ese padrecito le entregaban la predicación y había veces que ni siquiera era él quien celebraba, sino solamente quien predicaba. Y la Eucaristía era con bombos y platillos, esperando ese momento sublime de la predicación de un carmelita. ¿De un hijo de Teresa de Jesús o de un hijo del profeta Elías? Para nosotros el profeta Elías es nuestro fundador espiritual. Nosotros cuando queremos saborear la contemplación con Dios, siempre pensamos en el profeta Elías como el inspirador de nuestro carisma, de nuestra comunidad, de nuestra espiritualidad. Vamos entonces ahora con este evangelio, Mateo 10, del 1 al 7. En aquel tiempo Jesús, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero Simón, llamado Pedro, su hermano Andrés, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. No vayáis a tierra de gentiles, ni entréis en las ciudades de Samaría, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor. Oh Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo, levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles la verdadera alegría para que quienes han sido librados de la esclavitud del pecado, alcancen también la felicidad eterna. Por nuestro Señor. El Señor me colocó en este momento algo muy interesante que yo no había pensado en ello. La sucesión apostólica. Fíjense lo que hace el Señor con los doce apóstoles. Ustedes se han dado cuenta que nosotros, por la sucesión apostólica, tenemos buenos pastores que nos cuidan, que nos pastorean, que son los obispos. Aquí en esta diócesis de Fontibón, tenemos a nuestro obispo, Juan Vicente Córdoba. Un hombre jesuita, como el Papa Francisco. Un hombre lleno de Dios, que le gusta pastorear a sus ovejas, que le gusta acompañarlas. Es un gran pedagogo y nos enseña con palabras sencillas todo lo que es la nueva evangelización. En Medellín tenemos a este buen obispo, Ricardo. En cada lugar, Ricardo Tobón, en cada lugar hay un obispo. Esos obispos fueron nombrados obispos por la iglesia y concretamente por el Papa. Pero el Papa, antes de nombrar un obispo, consultó, preguntó, habló con la iglesia, con los fieles, sacerdotes, preguntando acerca de la santidad, la bondad de cada personaje, cada sacerdote que sería nombrado. Y así entonces continúa, continúa la sucesión apostólica. Los que fueron apóstoles, a su vez nombraron apóstoles. Y ellos nombraron obispos. Un obispo santo, por ejemplo, de los primeros que hubo fue San Ignacio de Antioquía. Y Pedro tuvo sus sucesores. Y así seguimos en la iglesia. Así día tras día. Muy temprano desde mi ventana, saludo al Dios de mis amaneceres. Él me ha enseñado que cada amanecer es distinto, como cada día de nuestra vida. Nadie me ha hecho mejor regalo. Solo tú has pensado enseñarme cada día lo rico que soy, al contemplar la llegada de un nuevo día junto a ti. Dios de mis amaneceres. Hoy te pido, me des la gracia de siempre recordar, que el amanecer de ayer ya no es mío. El de hoy voy a vivirlo, porque el de mañana no sé cómo será. Al comenzar el día, pienso en ti, Dios de mis amaneceres. Que tu luz sea para todos motivos de amor y paz, para seguir deseando cada día contemplar al Dios de mis amaneceres. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces, esa sucesión apostólica en la iglesia, en la iglesia ortodoxa y en la iglesia católica, esa sucesión apostólica que nos hace orar por nuestro Papa Francisco diariamente y sentir que él es el sucesor de Pedro. Y orar por este hombre magnífico, nuestro Papa Benedicto, que entregó las llaves de la iglesia al Papa Francisco, diciéndole, vamos a tener la oportunidad y voy a seguir orando por ti. Y estoy con la iglesia y sigo cargando la cruz de cada día, desde la oración, por ti, Francisco, por tu iglesia, por nuestra iglesia. Es maravilloso tener un pastor así. Es maravilloso tener pastores santos, que acompañan a su pueblo, que lloran sus lágrimas, que los levantan cada día y les dicen, vamos hacia Cristo. Eso es lo que nos muestra hoy el Evangelio. A estos apóstoles, a Pedro, a Santiago, a Andrés, a Juan, a Felipe, a Bartolomé, les dio poder el Señor, autoridad para expulsar a los espíritus inmundos, para curar las enfermedades, para predicarles el Evangelio. Y es lo que ellos siguen haciendo. Y nosotros, sacerdotes, estamos para ayudarles en la evangelización, para enamorar a muchas personas de Jesucristo, dándoles la buena noticia de que Cristo está salvando seres humanos y que lo quiere seguir haciendo. Viva, viva esta sucesión apostólica. Oren por nosotros, oren por los sacerdotes, lo necesitamos. Oren por nuestros obispos, lo necesitamos. Que seamos buenos pastores, que llevemos a muchos seres humanos al encuentro cara a cara con Jesucristo. Cristo, Jesús, amigo bueno de los apóstoles, tú que estuviste con ellos en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, tú que compartiste con ellos el pan de cada día, ven y sigue compartiendo tu pan y tu mirada y tu palabra con nuestros obispos, nuestros sacerdotes, nuestros religiosos, con toda la humanidad. Siéntate a la mesa con cada uno de nosotros. Déjanos sentir que al caer de la tarde, tú nos das un nuevo alimento que perdura. Déjanos sentir que cada Eucaristía, cada Eucaristía es nuevamente el don de recibir tu cuerpo y tu sangre para poder sentir la fuerza tremenda tuya, para poder seguir conquistando almas. llévanos a todos los rincones de la tierra, sedúcenos con tu mirada, Señor, y haz que nos quedemos junto a ti, viviendo a tu lado siempre, hasta la eternidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ora por los sacerdotes, ora por tu obispo, ora por el Papa, nuestro querido Francisco.